...miembros de los profesores que están en la academia con los chicos siempre. Buenas noches, Freddy. Es un placer. Quiero que me digas, Freddy, ¿qué es lo que está pasando? Porque nosotros vemos algunas partes, o cuando nos reunimos antes vemos también lo que está pasando en la academia, pero hoy no vimos un avance. Prácticamente vamos a escoger a un tuerto entre los ciegos. Entonces, nosotros no queremos eso. Queremos realmente pararnos o que nos hagan llorar, pararnos, aplaudir. ¿Qué es lo que está pasando, Freddy? Honestamente, yo hoy me debato entre la tristeza y la impotencia. Creo que no hay otra forma de poder transmitir mi estado de ánimo al ver las actuaciones de los chicos y al hacer un seguimiento exhaustivo de todo lo que tratamos de que ellos incorporen dentro de la academia. Lo que ustedes están viendo en las notas son el reflejo claro de lo que está pasando dentro de la academia. Desde la semana 1, desde el día 1, estoy dando charlas cada semana al comienzo de las galas diciéndoles que la actitud colegial que están tomando no es la actitud de un artista con la proyección que queremos que tenga el artista que va a salir de este programa. ¿Por qué? ¿A qué te refieres con actitud colegial? ¿A que está todo en chacota o...? Exactamente. Hay una actitud dehumorada, de tomarse las cosas livianamente. Empiezan a pasar cosas que tienen que ver con no tomar con la seriedad el compromiso y la pasión y el respeto necesario. Todos o algunos. Esto. O algunos se salva, digamos. Hay una actitud generalizada dentro del equipo de participantes en donde no todos toman con la seriedad necesaria los ensayos y sobre todas las cosas esto que yo siempre les digo que el artista tiene que tener que es la predisposición a correr riesgos. Porque siempre digo que el loco es el que haciendo siempre lo mismo pretende resultados diferentes. Entonces, lo que estamos viendo y que ven ustedes, los profesores, yo en representación de cada uno de los profesores de la academia... Freddy, nosotros tomando en cuenta eso que decís que el loco tiene que arriesgarse y todo eso, nosotros exactamente el viernes pasado salvamos o elegimos a Maya porque fue que una chica tímida, insegura, arrastrándose por el piso por la inseguridad, vimos un avance enorme. David, por ejemplo, siempre lo hizo bien, pero el viernes lo hizo bien como todos los días. No vimos algo biesésimo. Entonces, ¿vos crees que hay, como dice Fernando, un estancamiento? Sí, claramente tiene que ver con esto de que todavía los chicos no pueden comprender que en la carrera del artista hay que redoblar la apuesta constantemente. Canción a canción, actuación a actuación y todo el tiempo el público se renueva y necesita ver cosas nuevas de ellos. Lo que estamos viendo es una capa superficial de lo que ellos creen que es su artista. Básicamente hay una mirada mucho más profunda que nosotros queremos tener de ellos en cuanto a la energía, a la predisposición a la acción, a poder jugarse, a explorar nuevos dominios dentro del escenario, nuevas maneras de estar y de ser. No está sucediendo esta experiencia sensorial que queremos tener todos. Que la energía de ellos arriba del escenario nos haga presos de mirarlos y que nos llegue, que nos genere calor, vibración, pasión, que nos inspire a poder decir, bueno, este artista vamos a pagar una entrada, vamos a comprar un disco, vamos a llevarlo. Lo que yo quiero, Freddy, mira, disculpa que me meta, pero es muy importante decir de que nosotros como jurado realmente nos quedamos así tan insatisfechos muchas veces porque vemos más bien un retroceso en lo que empezó. Entonces tal vez están aprendiendo nuevas técnicas que tal vez ellos están, tal vez no están asumiendo lo que están aprendiendo. Yo no sé por qué retroceden, Freddy. Yo siento que tiene que ver con una cuestión actitudinal, básicamente. Los conocimientos los van incorporando clase a clase, pero cuando llegan aquí al escenario, los supera la manera de estar en el escenario. Hay algo que no están entendiendo todavía que es que ellos tienen que estar con la canción en frente, con el material que quieren transmitir y comunicar adelante. Se ponen ellos adelante, los nervios los superan y no terminan de aplicar todo lo que están aprendiendo. Hay algo que no están entendiendo que es el medio del artista, que es la canción. Y no están generando la entrega suficiente para que eso pase. Yo de hecho los veo a ellos tibiamente tratando de contar quiénes son, pero en ningún momento escucho la canción. Me está pasando eso que yo se los estoy contando todo el tiempo. Freddy, a esta altura del partido ya ellos tienen una base. No estamos hablando de chicos que no tienen idea. Han entrado aquí porque fueron seleccionados entre miles. ¿Por qué ahora todavía seguimos navegando en dificultades con la afinación, con el tema del oxígeno, la respiración mal utilizada? ¿Hasta cuándo? Yo no sé hasta cuándo. Me parece que lo que hay que también generar dentro de la academia, que ellos no están generando, es un nivel de disciplina mayor al que están teniendo. Creo que ellos creen que es el 100% de lo que están dando y realmente no lo es. Vos, que sos un experto a nivel mundial, que has correteado esta franquicia en todo el mundo, ¿cuál es la diferencia entre nuestros candidatos bolivianos en la actitud con el resto del mundo? Porque creo que ellos no han entendido, y el público tampoco, que no es un concurso de karaoke, sino es una estrella que actúe, que interprete, que baile, que transmita. ¿Qué es lo que les falta? Yo creo que básicamente hay algo que tienen que ir desarrollando, que es la pasión. La entrega y el compromiso. Hay como tres ítems que para mí son importantísimos. Dentro de la capacitación artística que van a ir teniendo, todas esas herramientas que nosotros les estamos tratando de incorporar, se van incorporando si ellos tienen en cuenta hacia dónde vamos. Siento que todavía están mirando la periferia y no están mirando el centro de lo profundo que es lo que estamos buscando. Estamos buscando un artista en toda su dimensión. Y de verdad me parece que la clave está en que la pasión y la entrega se vea reflejada en la energía que van a traer aquí al escenario. ¿Entendieron, chicos? ¿No los escucho? Sí. Qué bueno. Si me permiten, quiero aprovechar que tengo a los chicos acá y quiero aprovechar a todo el público que está mirándonos para pedirles que deje de haber fundamentaciones, explicaciones sobre lo que están haciendo y que empiece a haber capacidad de respuesta arriba de este escenario. Porque yo sé y conozco el proceso que están haciendo dentro de la academia y necesito que eso se vea reflejado en acciones concretas y reales. Eso. Mira, Freddy, por ejemplo, este aplauso es para el profesor Freddy González. Una se pregunta, ¿qué hacen los chicos que tienen profesores, que tienen clases?